Reportan comerciantes del centro de Hermosillo bajas ventas. Este martes en el primer cuadro de la ciudad se observó poco movimiento. La suspensión del festejo por el Día del Niño a celebrarse este 30 de abril, así como la noticia del virus de la influenza porcina que afecta el centro del país, hizo que los consumidores no asistieran al centro comercial. La gran mayoría de las personas que se observaron traían cubrebocas como una medida de prevención. Pero si vemos actividad aquí en el centro de Hermosillo, no es la de otros días. No, exactamente, no de los otros días. Muy tranquilo. Dice que sí hemos tenido una baja en las ventas. Nosotros que en estos días, por la proximidad del Día del Niño, había mucha gente. Ahorita ha disminuido la afluencia de gente aquí al centro. Han bajado mucho, bajaron bastante. Ese, ¿cómo se llama? Esa información que dieron sí bajó. Bajó porque se pronosticaban buenas ventas, pero pues ahorita ya. O sea, redujo yo creo que hasta un 40 o un 60%. Pues han estado un poco bajas. Porque a lo mejor está asustada con lo que está pasando. ¿No vienen? ¿La gente al centro? Pues a veces muy poca gente, más de lo normal. ¿Desde cuándo ha estado así? Desde ayer, después de mediodía. Esperan que para la próxima semana se mejoren las ventas. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.